Hola muy buenas tardes a cada uno de ustedes tengan el mejor de los días que Diosito en esta tarde me los acompañe y que me les de muchas bendiciones el motivo de este video es para decirles de que no se dejen creer de ese video que anda en este canal grande donde dice de que pusieron un título donde dice que yo con el hombre que vivía antes ando en el cementerio eso no es cierto porque yo tengo ya días pero días días de ya no vivir con este señor que ni mencionar el nombre quiero eso no es cierto yo ya no vivo con él hay muchos suscriptores que me han llamado y me han dicho de que como es eso de que yo volví con este señor la verdad es de que yo no he vuelto o sea yo ya no estoy pareja ni estoy con él ni me interesa estar con este señor para que estén diciendo de que me dieron en el cementerio con este señor y pues el dueño de este canal pues a él lo que le conviene más es bueno poner de título el nombre mío ¿por qué? porque con mi nombre se ha hecho de más dinero porque claro él lo dijo una vez que a él lo que le interesa es el dinero entonces bueno yo ya dejé todo ya hace días dejé todo a la ley que sea la ley que se haga justicia la verdad porque yo ya fui a poner una demanda sobre el dueño de este canal yo fui a poner la demanda donde yo ya no quiero que este señor me esté mencionando en ese canal ¿por qué? porque yo ya no trabajo para él y si me salí yo ya no me quise prestar a esos juegos fue para que él ya no me esté mencionando y pues entonces si este señor me sigue mencionando pues me va a tocar que ir a ver qué pasa con lo de la demanda ¿verdad? porque enseñar esos videos de que me siguen mencionando ahí para que sigan el proceso ¿verdad? a ver cómo va el proceso de la demanda porque la verdad es que este señor ya no tiene derecho de estar mencionando mi nombre en esos videos en ese canal porque si yo ya no trabajo para él ya no tiene por qué estar haciéndose la vuelta de mi nombre entonces yo les dejo dicho de que en este video de que si algo me llega a pasar pues ya ustedes y ya también las autoridades saben porque así dejé dicho yo allá con las autoridades que si algo me llega a pasar va sobre este señor por tantas amenazas que él me hacía más antes porque ahorita pues desde que puse la denuncia ya no me ha amenazado ya no me ha mandado a amenazar lo único que sí ha hecho no sé no sé por qué pero bueno mandó a uno de sus trabajadores una vez acá a la casa a decirme unas cosas que se los voy a estar diciendo yo en el otro en el otro video que voy a estar subiendo se los voy a estar diciendo yo vayan a mi canal yo tengo mi canal aventuras y ayudas ahí tengo yo ahí tengo yo este canal me lo regaló una persona de allá de Estados Unidos me lo mandó a regalar entonces yo por el momento no he hecho videos pero sí voy a estar este haciendo videos ahí y pues ahí les voy a estar explicando a cada uno de ustedes les voy a estar explicando muchas cosas cosas de que ustedes quizás no no lo saben y pues no lo sabían entonces yo voy a estar explicándoles ahí verdad y pues también voy a estar pidiéndoles a ustedes ahí una disculpa por bueno el contenido que yo antes hacía y por si yo los ofendía a ustedes verdad vayan y suscríbanse a mi canal ahí estoy en este canal no he subido videos como les digo pero sí ya voy a estar subiendo videos y este video bueno no lo voy a quizás subir en mi canal sino que te lo voy a mandar a una persona para que esta persona lo suba al canal de ella para que así lo dé a conocer lo dé público que si algo me llega a pasar pues va en contra de este señor verdad por seguir siempre poniendo mi nombre también ahí porque él sabe muy bien a él se lo dejaron dicho las autoridades de que él no tiene por qué andar mencionando mi nombre entonces yo voy a ir el lunes el lunes voy a ir yo a ver qué pasó a presentar las pruebas donde este señor sigue sigue mencionando mi nombre y sigue difamándome difamándome en sus videos cosa que yo ya no trabajo para él y cosa que no estoy haciendo entonces voy a ir con las autoridades a ver qué pasó con lo de la demanda a ver qué qué pasa verdad entonces en el próximo video yo le voy a estar dejando más contenido le voy a estar dejando más a que vean qué qué lo que lo que va a pasar verdad muchísimas gracias a cada uno de ustedes bendiciones y suscríbanse denme un like adiós bendiciones hola público maravilloso aquí estamos con el primer video análisis del día pues en esta ocasión les quise mostrar el video que compartieron de Lady cabe recalcar que el video original lo pueden encontrar en chapincita 480 que es la dueña del canal y por lo consiguiente la que subió principalmente el video pues en el video la mujercita hace saber de que ya no quiere líos ya no quiere andar en boca de la gente ya no quiere que el jefe y dueño del canal video chapín la siga mencionando hace también énfasis de que ella ya no vive con el famoso Marvin el chapín que es más ella ya no quisiera ni mencionar su nombre en fin ella pide que ya no se esté mencionando su nombre en ningún momento la situación aquí es de que lamentablemente ella dio de que hablar si recordamos bien pues en los canales ya no se mencionaba su nombre su existencia pues ya no era grata en ningún canal la situación comenzó ahorita con la acusación grave que dieron en contra de ella cabe recalcar que aunque ella niegue las cosas pues la versión que el Marvin da es una versión muy distinta a lo que ella dice cabe recalcar también de que es muy difícil creer en las palabras de ella por el simple hecho de que ella ha mentido en múltiples ocasiones tal vez algunas cosas son verdad pero algunas otras ella misma con sus propios labios dijo que eran muchas mentiras que eran show cuando ella pues comenzó a agarrarse de las greñas con Wilder pues ella sabía que se estaba metiendo en camisa de once varas y la triste realidad del mundo es que gana el que tiene más poder ella sabía a qué se andaba metiendo si ella está consciente de que no debe nada que todo lo que se ha hablado de ella son puras calumnias simple y sencillamente ella debe ir presentarse ya sea ante las autoridades y hablar frente a frente con la persona que la está acusando otra de las cosas ella niega haber hecho cosas delicadas que perjudicarán la integridad de kegley y el wilder por lo consiguiente el consejo que yo le puedo dar y yo sé que muchas personas ya le dieron ese consejo es de que si ella no debe nada no debería de temer nada y que por lo consiguiente si ella está tranquila está limpia pues entonces lo que puede hacer para que la gente le crea por lo menos esta vez es llegar tal vez no a la casa de kelly pero por lo menos pedir que se haga presente en un cierto lugar cabe recalcar que si kelly se presenta pues tiene que ser acompañada porque tampoco se puede arriesgar ella sabiendo de que la controversia se está dando simple y sencillamente gracias a que el famoso marvin ha hecho un despelote total con tal de que cualquiera odie a kelly entonces no podemos arriesgarnos también pero si ella quiere que el público crea en ella pues entonces que haga eso que cite a kelly a un cierto lugar que ella se haga presente acompañada como vuelvo a repetir y que aclaren las cosas y que quede evidencia de lo que se aclare en algún video o como sea que tengan testigos tanto kelly como ella así se aclaran las cosas cara a cara porque delante de cámaras quien no hasta yo puedo decir es de que yo hago esto yo hago aquello y que no sé qué y que no sé cuánto pero la realidad de las cosas se ve cuando uno que está siendo acusado aclara las cosas frente a frente yo creo de que la lady sabe como es la costumbre de kelly que ella cuando quiere solucionar algo busca a la persona y enfrente pide explicaciones y da explicaciones por lo consiguiente si sabe la lady que kelly es así porque ella no la busca y aclara las cosas cuentas claras amistades largas tal vez pues en amistad no sería lo más conveniente verdad sabiendo de que ella pues siente cierta envidia contra kelly por qué motivo sólo dios y ella lo sabe pero por lo menos quedará en paz ella y quedará también tranquila kelly sabiendo de que son chismes son calumnias nada más pero mientras ella no lo haga así la gente quedará con incógnita pensando de que sólo quiere lavarse las manos después de haber hecho lo que hizo las cosas se aclaran en caliente y se aclaran de frente cara a cara el acusado y el acusador nada más solamente así porque por supuesto kelly wilder pueden grabar un video y decir su versión y todo como por lo consiguiente la lady puede hacer su video y ya pero a quien dejan con la incógnita y con eso de que este está diciendo la verdad y aquel también y como creer es mejor abrir un debate que estén cara a cara las personas que según están siendo perjudicadas y la persona que los está perjudicando y así aclarar las cosas solo así la gente sacará su propia conclusión espero la opinión de ustedes que piensan que opinan respecto a lo que yo pues opino verdad nos vemos en la próxima la opinión la opinión la opinión Gracias por ver el video.